Te quería comentar rápidamente el por qué ya yo no hago cursos gratis en Udemy. La razón es un poquito obvia si has trabajado un poquito con la plataforma o vas siguiendo un poquito el ritmo de la misma, pero se debe a que hace unos 2, 3, 4 años de repente la plataforma se actualizó y ya no permite que los cursos gratis tengan más de 2 horas de duración. Lo cual me parece un estrangulamiento para cualquier persona, ya sea la persona creador de contenido o la persona que quiera consumir el recurso. Brutal, porque a ver, puedes ver la plataforma como quien dice la competencia, que sería YouTube, que es una plataforma bastante abierta con muchas cosas y bueno, desordenada, y aquí es donde tenía un, bueno, pudiera ganar un poquito Udemy, que es una plataforma pudiera ser o considerarse un poquito más ordenada por cómo está estructurada, mientras que en YouTube consigues muchísimo material. Ojo, no lo estoy criticando, yo me la paso consumiendo videos educativos de YouTube, pero por más que sea, es una plataforma mucho más abierta, es decir, tú básicamente buscas una palabra clave o por palabras claves y a partir de ahí te vas ubicando. Claro está que también existen muchas formaciones ahí, pero como quien dice el curso eso, o me atrevo a decir, otra vez en mi opinión, vienen siendo videos más sueltos, es decir, cómo hacer tal cosa en tal tecnología de ese tipo. Mientras que de aquí siempre son de ir desde cero hasta, bueno, hasta tener un nivel aceptable al menos. Entonces, en vez de aprovechar más o menos cómo funciona YouTube, que es en base a publicidad, ojo que, bueno, sé que la publicidad te molesta, pero si por más que sea vas a hacer un curso gratis y por más que sea entiendo de que la plataforma de alguna manera quiera hacerlo sostenible, en vez de colocarle publicidad, por dar un ejemplo, porque así funciona esta plataforma, la de YouTube, y le ha ido bastante bien, bueno, prefieren hacer este tipo de estrangulamientos, que yo lo considero básicamente eso, es decir, algo terrible. Y otra vez, es una crítica constructiva que yo hago, y obviamente mi opinión puede que tú estés de acuerdo o no, pero yo creo que estamos claros que en vez de colocar una duración máxima de dos horas, que en dos horas tú el desarrollo de software no puedes hacer absolutamente nada, más que una mera introducción, y yo por más que sea, en mi caso, yo no hago introducciones así de simples, al menos yo presento la tecnología de manera básica y a partir de ahí se puede seguir escalando, pero dos horas es insuficiente, pero brutalmente. Entonces es básicamente esa la razón. Yo también aquí quiero aprovechar, y aquí también tienes una tabla comparativa, en la cual te dice un curso de pago versus un curso gratuito. Entonces, aquí también la puedes ver, bueno, tienes obviamente el video, tal cual puedes ver, la certificación, no sé qué hace la gente con eso, pero bueno, ahí la tiene. Bueno, él es gratis, no la tiene, perdón. Y esta parte sí me parece, de verdad, que muy, ¿cómo te lo digo? Es un poco, puedes que sea un poco difícil de que me entiendas, pero me parece muy fuera de lugar. Es decir, la parte de preguntas y respuestas, ya sea otra vez preguntas y respuestas a nivel de las clases, o ya sea el mensaje directo, en este caso el creador de contenido que sería yo, sobre todo este yo creo, me parece, por decir poco, una falta de respeto. Porque a ver, tú usualmente tú empleas las plataformas y valga otra vez la redundancia. Tú como creador de contenido tú empleas la plataforma. Por supuesto que esta plataforma tiene ciertas directrices que tú tienes que respetar. Por ejemplo, en YouTube siempre es, bueno, no ser grosero, entre comillas, no mandar mensajes de odios, entre comillas, y por ahí va. Tienes que respetar esos lineamientos. Pero es eso, por lo demás, tú utilizas la plataforma, más no al revés. La plataforma no debería de utilizarte a ti. Y es un poco lo que yo veo, y a qué me refiero con esto. La parte de preguntas y respuestas es un trabajo que es completamente responsabilidad del creador de contenido. Es decir, es 100% responsabilidad del creador de contenido porque esta plataforma simplemente la persona que escribe le llega directamente el mensaje otra vez al creador de contenido, no hace absolutamente nada. Por supuesto que se está empleando lo que es el panel que tiene implementado Udemy, es decir, la cajita de contenido, escribes y lo envías, y ese mensaje que se guarda en la base de datos es que se establezca a la persona a la cual se la quieres enviar. Por supuesto que se emplea, como quien dice, esa implementación que hacen ellos. Pero bueno, es eso básicamente una cajita de texto. Pero lo que es el trabajo en sí, que es contestar, lo hace 100% el instructor. Entonces me parece una grosería que ellos te vengan a limitar así. Y es un poco lo que te comento. Por más que sea, estos deberían de darte las herramientas y tú decidir cómo utilizarlas. Más no bloquearte y castrarte desde una con este tipo de políticas. Porque otra vez, esto lo realizamos, somos los creadores de contenido. Udemy no tiene que ver absolutamente nada en esto. Pero aquí puedes ver cómo es el enfoque de esta plataforma, en la cual no busca que tú emplees la plataforma, que es otra vez como debería de ser. Tú empleas la plataforma y tú lo adaptas a tu gusto. Y en base a las críticas, etcétera, de los consumidores, tú ibas adaptándote. Pero se trata de eso y obviamente unos lineamientos que deberías respetar. Pero esto es, yo lo veo al revés. Porque ya ella es la que te está limitando. Y por lo tanto, te está indicando cómo tú tienes que trabajar de una manera bastante absurda. Y te decía que esta me parece peor. Porque a ver, cuando tú haces un contenido así gratis, es precisamente para poder obtener, dar una pequeña introducción de algo, alguna presentación. Y puedas obtener ese interés de un posible cliente que quiera contratar tu contenido. Y por lo tanto, este posible cliente se va a querer contactar contigo. Y en este caso es enviándote un mensaje. Y lo más sano sería que te lo enviara de una manera directa. Pero bueno, aquí también te lo bloquean. Claro, yo entendería de que, bueno, como te limitan por acá, entonces lo que haría la gente es mandar mensajes directos. Pero aquí tú también puedes ver que esta plataforma es un desastre y realmente no está bien implementada todo. Porque como te da esa ambigüedad, y las personas no saben exactamente o lo pasan por alto, cómo deberían de emplear cada una de las características. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Te bloquea todo. Pero bueno, otra vez, es mi opinión. Por eso es que yo siempre estoy criticando mucho a esta plataforma. Y es por eso que estoy haciendo estos videos. Para que entiendas un poco mi punto de vista. Y en caso de que también la quieras emplear para crear contenido, que te la recomiendo, obviamente, porque si no, no me tomaría el tiempo. Pero yo creo que lo más importante aquí es que entiendas cómo funciona la misma. Y dicho esto, que tú emplees, por más que sea la plataforma, y que no te dejes emplear por ella. Que es lo que yo considero lo más importante. Y es por eso, que al menos es lo que yo considero otra vez en mi opinión, y utilizo Udemy es netamente como un visor. Como un visor, en la cual, obviamente, para tu ver el contenido, tú lo tienes que adquirir. Y por lo tanto sería la parte de la tienda de línea, que es la que yo aprovecho. Pero a lo que se refiere en términos funcionales, yo le empleo es netamente como un visor. Yo aquí, yo no quiero ni enviar mensajes. Yo aquí no quiero ni que me pregunte por acá. Aunque yo contesto las preguntas, tal cual te he comentado. Es algo que todavía no he podido solucionar. Porque, por más que sea como la mayoría de las personas que están adquiriendo, el material lo hacen es para aprender, y no más para hacer daños, o que te ataquen. Por lo tanto, yo contesto por esta vía todavía, cuando me preguntan. Aunque ya yo he dicho, y siempre lo comento en el inicio de todos los cursos, prefiero que me contestes por otra vía, por ejemplo por Discord. Y es precisamente por eso, porque al tener políticas tan absurdas, y estas actualizaciones que yo las considero de verdad tan absurdas, y cada vez te van limitando más, yo veo que esta plataforma no puede ser más que un mero visor para tus cursos. Y por supuesto, aprovechando la parte de la tienda en línea, que sin eso, entonces esto no tendría ningún sentido alguno. Así que, pues nada, eso era la opinión que te quería dejar. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!